¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy El Capi y el día de hoy les traigo un poderoso regate perfecto seleccionado de esa sección Top 5 regates que es una de sus favoritas, yo lo sé, pero si aún has visto este video y no has elegido tu regate que quieres ver en un próximo tutorial te dejaré aquí abajo el link de ese video para que vayas y elijas a tu favorito recuerdan que hace unos días les recomendé una app de fútbol pues quiero agradecerle a OneFootball y a Corona porque nos han obsequiado ocho boletos dobles para que puedan ir a ver el clásico América contra Chivas lo único que tienen que hacer para poder participar es entrar a OneFootball y encontrar el siguiente banner que aparece aquí en su pantalla una vez que lo encuentren entran colocan simplemente sus datos de una manera sencilla junto con su correo electrónico y en automático ya estarán participando la dinámica comienza a partir del día de hoy 7 de octubre y termina el día 13 de octubre así que no lo dudes más si de verdad quieres esos boletos de una vez lánzate a OneFootball y participa y para aquellos que aún no conocen esta aplicación sólo te recuerdo que en ella puedes encontrar toda la información de tu equipo favorito como en donde juega en las ligas en las que se desempeña el estadio el horario información de los jugadores de tu equipo favorito y además información noticias relevantes del fútbol mundial esta aplicación está disponible para Google Play y App Store pero para que no tengas tantos líos en estarla buscando yo te dejaré aquí el link en la descripción para que puedas ir y descargarla de una manera sencilla y bueno amigos empecemos con ese poderoso regate perfecto antes de empezar quiero recordarles que esta explicación es para aquellos que son derechos como yo si tú eres zurdo lo único que tienes que hacer es seguir las mismas instrucciones pero con el otro pie nada más para el primer paso lo que tenemos que hacer es mover el balón con nuestro pie izquierdo hacia nuestro lado dominante de la siguiente manera lo siguiente que tenemos que hacer es cuando el balón vaya en movimiento pasar rápidamente nuestro pie dominante por enfrente del balón de esta manera una vez haciendo esto de inmediato ahora con nuestro pie no dominante que en mi caso sería el izquierdo pasarlo de igual forma por enfrente del balón de esta forma por lo tanto en este momento ya habrán pasado nuestros dos pies y el balón habrá seguido su camino sin ninguna alteración en este momento cuando ya hayan pasado los dos pies vamos a quedar justamente en esta posición aquí ya lo único que tenemos que hacer es pisar el balón y moverlo hacia atrás y justamente con la parte interna dar un pequeño toque en dirección contraria a la que venía avanzando el balón que en este caso la dirección va a ser hacia nuestro lado no dominante este movimiento tan clásico que muchos ya hemos hecho en algún regate por ahí y si unimos todos los pasos el regate se vería de esta forma por lo regular lo que más se complica a la hora de hacer este movimiento es el primer movimiento con el balón con la pierna no dominante ya que por lo mismo de que no es la dominante es ahora sí como dicen la de palo a la hora de hacer este movimiento por lo regular lo hacemos o muy fuerte o muy suave entonces no nos queda bien el movimiento y a la hora de pasar nuestros pies no queda exactamente el balón donde nosotros quisiéramos otro pequeño detalle también es a la hora de pasar las piernas por enfrente del balón es algo incómodo y también si no tienes bastante flexibilidad si te va a costar bastante simplemente es practicar bastante este movimiento y verás que con el tiempo se te va a hacer bien es más fácil este regate espero les haya gustado este movimiento este regate y por supuesto espero de verdad la practiques de verdad la entrenes y sin duda que se le apliques a uno que otro rival por ahí comentan me aquí abajo si de verdad la practicarás y a quién se la piensas aplicar y antes de que termine este vídeo muchas gracias por haber dejado tu grandioso like y por haber compartido este vídeo en tus redes sociales para que más personas puedan ver estos increíbles vídeos de regates y por supuesto por haberte suscrito a este canal activando esa campanita para que te notifique cada vez que subimos un vídeo poderosísimo de fútbol o de freestyle yo soy el capi y nos vemos en un próximo vídeo bye un vídeo un vídeo